Música Vale ser y fiel, nada acontece sin permisión divina Y toda su brazo hecha con fidelidad Por sus palabras fueron hechos los cielos Música Vale ser fiel Vale la pena De madrugada cuantas veces de rodillas Con tu fe puesta en los cielos Tu clamor lo recibió Y enseguida un ángel envió por ti A deshacerte de todas fuerzas del mar Usted va a ver que nada de eso puede embargo Música Vale la pena Hoy la alegría va a volver de nuevo a tu casa Espadas de fuego están cortando las cadenas Nadie podrá ser de frente mi hermano Dios pelea a tu favor Música Vale ser y fiel Nada acontece sin permisión divina Y toda su brazo hecha con fidelidad Por sus palabras fueron hechos los cielos Vale ser fiel Vale la pena De madrugada cuantas veces de rodillas Con tu fe puesta en los cielos Tu clamor lo recibió Y enseguida un ángel envió por ti Y enseguida un ángel envió por ti A deshacerte de todas fuerzas del mar Usted va a ver que nada de eso puede embargo Del mutuos Que nada de eso puede istemetaan Madre Y enseguida un ángel envió por ti De madrugada cuantas veces de rodillas Y enseguida un ángel envió por ti Mar bendito De madrugada cuantas veces de rodillas Y собavour en perdidas Y enseguida cuantas veces de otra vez Y enseguida un ángel envió Nadie podrá ser de frente mi hermano Dios pelea a tu favor